Bien amigos, me encuentro aquí raideando y oh sorpresa, me encontré un Squat. ¿Qué pasa? Que van con armas y todo ese pedo y no pueden ni así conmigo. ¿Qué vale malo? Mira, mira, mira. ¡Hala, hala! Aquí me pegó. Mira, mira. ¿Qué te lo mato, güey? ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Y el otro? ¿Me le meto o qué? Míralos. ¡Noooo! ¿Qué? Sigue esto, perro. ¡F, güey! Voy a seguirle raideando al vato. Ahí está. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah, no! Es que no sé por qué peló con este vato si no me hace nada. ¡Muere, equipe! Vamos a curarnos la vida porque, uff. Nah, es que estaba rideando, bros. Pero como no hay mucho presupuesto ahorita para, pues ya estuve dando la vuelta. Conseguí una escopeta ahorita de estos vatos. Yo traía, ¿qué? Seis balas de... De pistola. Ahí viene. Y... Me los encontré aquí. Están paraditos los vatos. Y que los rellevaste. Viene con revolver, ¿no? A ver. A ver. Ah, chafísima, güey. No trae nada chido. Y para rápido. Y nada más para... ¿Cómo se dice? No sé. Para quitarme las ganas y para que vean que pues ni así pudieron. Nada más les voy a romper esto y no sé si me vaya a dar tiempo de romperles allá. De todos modos, o sea... Tiene un día de empezar el server. ¿Qué pueden llevar? Lo que pueden llevar son materiales, bros. Pero, pues, de ahí en fuera... Voy a reír en mi paume. Es que creo que es un servidor también de brasileños. ¡Ah! Sí tenía cosas. Ah, no tenía ni una mierda. O sea... Les reí... Ay, la... La gasoso. Les reí de por arriba. No mames, está súper cabrón. Les voy a subir. Nomás para... Para molestar, ¿sabes? ¡Ay! ¡Que subo, perro! ¡Que subo! ¿Viste que...? ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Oh! ¡Horrible! ¡Horrible! No me considero tan bueno en mi casa. Pero en mi casa... ...y lo que necesita es sacar por lo menos dos golpes. Maltelos ha... ...verdaderamente... ...montado en un salvaque. Montado en lo que le puede mandar. ¡Ataca! ¡ Państwo! ¡Se nota! ¡Tú es púrdukes entregar! ¡Y si querés que un capa lo mantenga. Una suave Goberosa. ¡Sabrosa! ¡Ya no se va a parar! ¡Anda por Martes este compadre! ¡Que clase de impacto le acaba de meter! ¡No, no! ¡Tú es púrdukes! ¡Una zurda que la estaba pensando Rai Beltrán! ¡Lo habías tu dedo en el primero! ¡No te lo he hecho! ¡No se, no traes esas! ¡Y adiós señores mal! ¡No te escucho! ¡Y vaya! Pues nada. Voy a poner esta madre No, es que está pelada O sea, también entre los tres Me pueden dar muy bien de la madre Si se organizan, pero Como que vaya, no, como que les cuesta Voy a seguir rompiendo Y es por rápido, si no Ojo Me meto otro y me voy No No No, 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 no No lo tiras, cabrón Hijo de perra Me dio la gasa ahí Si no, también me pongo No, sube, sube, sube Ojo Que bien, ya me he Ahí está Ay, por fin, doscientos de algo Joder Ah, no, si Si puedo Ah, si puedo No mames que le reí al vato Pobrecito, ni pedo También por lento También por lento Para que no me maten Sé que no hago nada rompiéndole las camas Porque como es un servidor Ranked Va a seguir apareciendo Pero pues nada Por la broma Cuatro de gasolina Ay, perro Uy, güey A ver Ah, este vato tiene el gabinete abajo Ah, por eso no repara No No, ahora sí me hizo Fuck Fuck Me debe de haber ido Que me di Ah, casi nada No Sí Espero que les haya gustado el video, amigos Ojo Oh, vaya Espero que les haya gustado el video, amigos Eh, algo Algo súper random Eh, me dio un chingo de risa la neta, güey Así que Nada, amigos Nos vemos en la siguiente Chao, chao Chao